Listo, ya está grabando. Un saludo para toda la raza, que visita el Bajosex tu blog. El niño, mi primer niño. Con su correa. Se le voy a correr. Con el certificado. ¿Tienen datos? Así nomás así, a grandes radios. Tengo rato que no toco, así que no vas a poder tocar. ¿No te púas? No, no, no. Tengo como un año que no toque. Ya no lo agarré. Yo traía una púa donde quedó. Y era mi única púa. Dame, no te cubres. Para que lo pruebes, para que lo pruebes. Aquí, creo que... Digo, para que lo toques. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, más cortes de aquí donde toco, porque no, hombre. Estoy... Estoy pa' llorar. ¿Alguien sabe si, hombre? ¿Quién sabe dónde quedó? Están recomendados. Están bien bonitos. Ya me hago un poco atrás, porque... Sin duda. Iba a ser diferente, ¿no? Al principio, sí, pero... Ahí me fuiste diciendo y ya las ideas fueron... Cambiando, pero... Me gustó mucho el resultado. El puente está pintado, pero es de maple. Sí. Ahí tengo una foto donde le... Ah, sí, sí me las mandaste. Porque muchas razas te pueden decir, no, pues es de tal madera y... Como va pintado. No, me consta. Yo me estuviste dando... El... El proceso de cada apartado y... Eso se agradece mucho para... Uno como cliente, pues es lo que busca. Que lo que se esté hablando, acuerdando, pues... Está inmorillito. ¿Y eso es la puga? No, papá, no es la puga. No, no te apures, no pasa nada. ¿Por qué debe andar? Porque lo... Lo afiné ahorita. Por aquí tengo que andar. Y es la única que traigo. Vamos a poner pausa. Pues es que el que tocó. Dale tunda. No, nada más. Acordes, rondeos. Buenista. No, nada más. No, nada más. Lo parezco. Entonces... A lo mejor está un poquito desafinado porque lo acabo de afinar. Sí, pero mira, la vibración no deja de ser nada. Está precioso. Con ganas. El color como miel que agarra el palo escrito y el hogar con el barniz. La verdad que sí. Fíjate que el detallito este que le pusiste pasando el cordón donde inicia la tapa. Ah, sí, los hilitos también le dan un toque muy bonito. Son de esos detalles chiquitos que se notan. Está precioso. No, sin duda. ¿La palabrisa ahí para la raza? Sí, pero sorprende ahí arriba. Chulada, vengan con Fernando, sí saben. Comprobado. Es en equipo, mi papá, yo. Acá está. Homero, saludos. Todo lo ha pasado. Ah, falta lo, lo, está en el sillón. La, 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 ¿cómo se llama? Iba a preguntar, Fede. Yo uso púas de las rígidas, pero sí siento que me canso. ¿Qué tan flexible me recomiendas? Pues para sacarle más desquita al sonido y poder hacer el triplete más cómodamente. Esa, exactamente esa. Este. La de Jim West .60. Nylon. Ya está. Ya, pues, coge la... La gorra. La gorra. Bueno, bueno, pero si quieres ahorita... Bueno, déjale...